Música Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de análisis deportivo de Tele Turquino, penúltima palabra. Hoy, como es habitual, dialogamos sobre un evento del deporte en Santiago de Cuba y nada más y nada menos que hablaremos sobre la Serie Nacional 62 y la clasificación de Santiago de Cuba en este evento. Indiscutiblemente nadie esperaba este resultado de la novena de Santiago de Cuba. Quédese con nosotros que este es su programa, penúltima palabra, porque la última, esa, la dice el terreno. Y como decíamos al inicio de este programa, hoy vamos a estar dialogando sobre béisbol. Voy a darle la bienvenida en el estudio a mi colega Jorge Luis Guerra Limonta. Hoy lamentablemente no estará Israel de la Llana Aldana porque se encuentra cumpliendo con algunas responsabilidades de trabajo. Buenas tardes para ti. Las buenas tardes para ti, por supuesto, a los amables televidentes que siempre nos acompañan. Y el abrazo a nuestro colega Israel de la Llana Aldana que debe estar deseoso por estar aquí con nosotros. Sabemos que el béisbol es uno de los temas que a él le apasionan. Y también a los aficionados de Santiago de Cuba que no daban la clasificación de las avispas y ni siquiera la daban como segundo lugar. Este equipo que dirige ahora mismo, Edi Cajigal, en 74 partidos logró 43 victorias y 31 derrotas. Increíblemente quedaron en segundo lugar. Fueron superando obstáculos durante toda la temporada. Fue un equipo que comenzó con balance, jugando para el 50% aquí en su estadio. Hay que decirlo así. Un equipo que, una generación muy joven, 13 novatos más 8 jugadores con menos de 3 temporadas jugadas. Algo que te da la medida de que los criterios, o sea, los pronósticos eran reservados en cuanto a este equipo. Sin embargo, fueron creciendo de menos a más. Tuvieron algo muy positivo y es que aprendieron a jugar los juegos chiquitos. Algo que a Santiago de Cuba se le ha hecho escribo en las últimas temporadas y que le ha costado incluso la clasificación. Y esta temporada pudieron limar ese tipo de situaciones y contrarrestar el bajón ofensivo, que es algo lógico con las ausencias de los nombres que todo el mundo conoce, más aquella famosa lista de atletas de lo que prescindió la Comisión Nacional de Béisbol. Y ha sido una versión muy solvente. Yo no le recuerdo a Santiago de Cuba una actuación tan estable en la clasificación dentro de la tabla de posiciones desde la segunda generación de la aplanadora, cuando ganaron los campeonatos bajo las órdenes de Antonio Pacheco Masó. Sí, sin embargo, durante la dirección de Heriberto Rosales, Santiago de Cuba sí logró clasificación, aunque en algunos de estos cinco años en los que dirigió Heriberto estuvieron en los últimos momentos. Sin embargo, hubo algunos de esos años que sí lograron la clasificación en un buen momento. No podemos olvidarlo, en un buen número de la tabla. No, pero a ver a lo que me refiero para que se me entienda. Para que se me entienda. En la serie número 60, cuando Santiago de Cuba logra clasificar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, hubo un momento que llegó a estar en el lugar número 12 de la clasificación y volvieron los fantasmas en ese entonces de que si Santiago volvía otra vez a chocar con la misma piedra, lo que tuvieron un sprint final en el último tercio del campeonato espectacular que terminó convirtiéndose en la clasificación del equipo, ¿no? Después sucedió los problemas con la pandemia en aquel entonces. Sí, ya después la COVID los afectó en esa semifinal contra las Tunas y bueno, ya todos sabemos la historia de las 60. Pero estamos hablando de la 62 Serie Nacional, un equipo prácticamente nuevo dirigido por un director también novato que es Edi Cajigal. Tú hablabas sobre los hits, el averaje y yo tengo entre las estadísticas que este equipo de Santiago de Cuba conectó 624 hits para un averaje de 279. El profesor Filiberto nos decía en algunas conversaciones que tuvimos con ellos que Santiago no tiene un averaje tan descomunal como otros equipos, sin embargo, sí ha logrado el juego chiquito y se pueden analizar algunas estadísticas que no se concentran en eso que nos da la página oficial del béisbol, sin embargo, el juego chiquito, que son esas estadísticas pequeñas, el equipo de Santiago de Cuba ha logrado levantarlo. Y el tema viene con los hits y el averaje por la ausencia de Santiago Torres en el equipo. En esta semana se dio a conocer que no va a entrar al equipo Santiago de Cuba. La no presencia de Santiago Torres en este equipo es un tema que vamos a debatir ahora, cuando volvemos de esta pausa. Nos habíamos quedado en el tema de Santiago Torres. ¿Juega o no con el equipo Santiago de Cuba? Y ya la dirección había dicho que no. Y luego sale esta circular que dice que ni siquiera por los jugadores que están integrando el equipo Cuba, los centroamericanos, las novenas que están jugando la 62 Serie Nacional pueden subir a nadie. Dice el dicho que más vale tarde que nunca. Y creo que, afortunadamente para nosotros, la Comisión Provincial de Béisbol, en conjunto con la dirección del equipo, decidió hacer esta conferencia de prensa para aclarar este tema y por fin saldar las dudas. Ahora, creo que las formas no han sido las correctas, en este caso con el tema de Santiago Torres. En primer lugar, porque si no pretende subir al muchacho, no le des la oportunidad de entrenar en el equipo. Estás creando una falsa esperanza que crea una desilusión y una molestia que realmente... Y sobre todo, yo creo que esto, lo peor que tiene esta situación con Santiago Torres es que ha logrado que se pase por alto la buena temporada que ha tenido Santiago de Cuba. Este tema se ha movido en las redes sociales y si bien el apoyo de los aficionados hacia Santiago Torres es muy bueno, muy lindo, yo no creo que deban olvidarse de la calidad de los jugadores que estén ahí en este equipo, que han llevado el equipo hasta donde lo han llevado, a men de que sean jóvenes, hay que atender a estas figuras, hay que seguirlas, hay que cuidarles, hay que acompañarlas y los jóvenes, los integrantes de este equipo, no se sienten bien. Y eso no quiere decir... No se sienten bien con esto. Eso no quiere decir que Santiago Torres sea el culpable de esta situación. Tampoco. No lo es. Yo sí tengo claro algo y es que Santiago Torres se ha ganado el derecho de que la afición reclame de esta manera. Jorge, ahora te pido, vamos a hacer una pausa. Amigos televidentes, vamos a ver estas declaraciones que nos da Osmel Sintra, entrenador de los lanzadores de Santiago de Cuba sobre las estrategias para la postemporada. Veamos. Nosotros nos enfocamos en el control de los muchachos, le hacíamos un golpen con tarea todos los días, no solamente lanzar al medio, sino trabajar las esquinas en la zona baja con todo el repertorio de cada lanzador. Le incrementamos algunos que no, el cambio de bola, le incrementamos, eso dio, hasta ahora ha dado buenos resultados. Trabajamos en base a la base por bola, en el país fuimos los primeros entre base por bola y ponche. Dimos a ponche que base por bola. Los muchachos se enfocaron en el principio, primeramente en clasificar. El resultado del principio, el fuerte del equipo era el picheo y los muchachos se lo creyeron. Los jóvenes, conjuntamente con los viejos, viejos en el verde que tienen un poquito más de serie nacional, que ayudaban siempre a los jóvenes, hasta ahora eso dio buenos resultados. En los personales, como entrenador, el primer día que estoy en el equipo, con el profesor Blanchi, está Moreno, está Junior, está con la reserva. Me siento muy bien trabajando con él, nos penetramos bien y siempre, siempre nos ayudamos uno al otro. Él tiene lo que es los papeles y todo, lo mío es la experiencia como picheo, yo ayudo a los muchachos en todo lo que pueda ayudarlos, como yo pichaba, el control, trabajar siempre en el control. Ahora vamos enfrentando al playoff. El playoff, todo el mundo sabe que es otra cosa. Nosotros todos los días hablamos con ellos, hablamos con ellos, la concentración es muy importante en estos juegos. Y ellos dicen que ellos pueden y pueden, y con los resultados como tenemos hasta ahora, creo que podemos hacer buen papel en el playoff. ¿Van a hacer algún cambio en la rotación? ¿Van a cambiar a alguno de los jóvenes de posición de cerrador a abridor? Sí, tú sabes que en el playoff casi siempre no pichea todos los pichos. Vamos a utilizar los mismos abridores que tenemos. Tenemos el caso Acuña, que puede ser abridor, puede ser un relevo largo, y lo mantenemos con los cerradores. Sin duda, Jorge, los lanzadores de Santiago de Cuba este año han hecho un excelente trabajo, y por supuesto las felicitaciones para Fernando Blanche y Osmel Sintra. Pero hay uno de los jugadores que se ha destacado, y esta vez estamos hablando de un bateador, Osdai Silva. Con 30 años está haciendo noticia y es récord en esta 62 Serie Nacional. Con Osdai Silva las expectativas siempre fueron altas porque era un bateador que estábamos claros que tenía potencial ofensivo para destacar. Entre lesiones y algunas otras situaciones de irregularidad en su rendimiento, no había podido destacar a día de hoy. Además, Santiago de Cuba tenía figuras de peso que le permitía que le cerraban la puerta a este jugador de la titularidad. Ante la salida de Adrián Labrada, principalmente el cuarto bate del equipo, creo que fueron muy inteligentes en la parte de la dirección de la Comisión Provincial del equipo de darle responsabilidad a él desde el primer momento de que él era el hombre que por características tenía que asumir esta posición. Y lo ha hecho con una seriedad, y lo ha hecho con una solvencia, que ahí están los números. Líder en cuadrangulares absolutos con 18, líder en empujadas con 80, es el líder también en veces que impulsa el empate o la ventaja en la temporada con 32. La temporada que ha tenido es una barbaridad, más de 17 dobles entre los líderes del campeonato también. Además, con su averaje de 336, es un bateador seguro en el momento en que le corresponde el turno al bate, y esto de que impulse el empate o la ventaja también da la seguridad a los que vienen detrás de que puede avanzar el juego con Osdai Silva. Y Osdai tiene una virtud como cuarto bate, y es que con corredores en posición anotadora nunca se para a esperar boletos en el cajón de bateo. Que esto es algo que en nuestra pelota abunda más de lo que debería. Sí, pero sin embargo, esto también lo ha llevado a veces a desesperarse, a no esperar el lanzamiento que sea el mejor para conectar un fly de sacrificio, quizás que le permita mejorar un poco más en ese momento de juego. Sin embargo, con el trabajo que ha hecho hasta el momento, está entre los mejores del equipo, por supuesto, y del país. Su principal defecto siempre ha sido la selección de los lanzamientos. Eso no es un secreto para nadie. Y ha trabajado muchísimo en esto y se ha superado. Con el cambio de bola de la teammate a la Vatos, algo lamentable realmente en esta temporada, lo afectó muchísimo porque la pelota tenía muy poco bote. Entonces él trataba de buscar esas conexiones largas y no le salían, y eso se desesperó un poco. Incluso llegó a desanimarse. El psicólogo tuvo que hacer trabajo con él. Sí, cómo no. Realmente es frustrante y tuvimos la oportunidad de conversar con él afuera del Guillermón y él nos expresaba su frustración ante esta situación que estaba teniendo. Pero una vez volvió la teammate a la serie nacional y volvieron los cuadrangulares, volvió la producción de largometraje y terminó a todo tren Osdai Silva, que reitero, y de alguna manera tratando de hacer campaña también porque se lo merece, debe ser el jugador más valioso de esta temporada. Esperemos que sí, que lo tengan en cuenta entre los mejores de esta 62 serie nacional. Ahora vamos a una pausa y nos movemos hacia el estadio Guillermón Moncada porque ahí se encuentra Yacer Vázquez, el sabermétrico que colabora con nosotros con sus estadísticas y nos va a dar su valoración sobre el equipo Santiago de Cuba en esta 62 serie nacional. Buenas tardes y bienvenidos. Sí, bueno, ahorita, como dije ya alguna vez, bueno, a usted mismo, se hizo un trabajo profundo sobre el rendimiento de la pasada, serie nacional 61, en el cual nos quedamos a corta distancia de poder avanzar hacia la temporada. Nos faltaron dos partidos por ganar y en el comienzo de la preparación del equipo Santiago para esta serie 62 se hizo un trabajo profundo basado en las deficiencias que el equipo arrojó durante una gran gama de métricas que nos permitió establecer notas predictivas para conformar un plan de entrenamiento acorde a las dificultades que tiene el equipo. Aquí como principal eslabón del equipo es el picheo. La ofensiva tuvo un buen comportamiento el año pasado, de hecho, nunca bajó el rendimiento. Se escaparon los golpes de pelota por fallas en el bullpen, fallas con corredores en posición atadora donde el picheo no tuvo un buen aporte. Y la defensa que fue la peor del campeonato el año pasado, este año, no fue una defensa sólida, pero se mejoró en algunos puntos, al menos en el promedio defensivo. No estuvo tampoco acorde a la proyección que yo hice para el equipo porque la proyección fue de 9.68 y de cometer 85 errores. Es decir, hubo algunas pequeñas diferencias, pero en las notas predictivas para el aporte ofensivo sí se cumplió a un 100%. Porque antes de comenzar la temporada, en la proyección que hicimos para esta serie 62, arrojamos que el equipo podría anotar con los elementos que tenía 391 carreras y se anotaron 389. Quiere decir que ahí hubo un 99.5% de asimilación de la nota que nosotros conformamos. Muchísimas gracias Yacer Vázquez por ofrecernos tus declaraciones y tus conocimientos sobre el equipo de béisbol de Santiago de Cuba. Ahora vamos a una pausa. Quédese con nosotros que este es su programa Penúltima Palabra. Y ya llegamos a este tercer tiempo de debates en el programa Penúltima Palabra. Vamos a hablar sobre los ocho clasificados, Jorge, porque increíblemente Industriales se coló entre los ocho mejores y también las tunas y han demostrado que pueden llegar a la final. Sí, las tunas que viene quitándose las dudas que traía por la ausencia de hombres clave como Rafael Viñales y le salió Junieschi y Lardueta al principio de temporada de contrato también. Y todo esto se pensó que el equipo de las tunas se podría hablar, ya incluso hablaban de fin de ciclo, pues nada de eso. Primero y con una estabilidad en la temporada también impecable. Daniel Castro, a pesar de la edad que tiene, está batiando muchísimo. Los hermanos Alarcón que sin dudas dan miedo a la hora de enfrentarse a ellos. Y aquí clave la incorporación de Carlos Valdoquín, Carlos Uli y Van Valdoquín, que viene a reforzar una posición y una ausencia clave, como la de Andrés de la Cruz, que regresó a su provincia natal de Guantánamo. Y este muchacho regresa desde AAA y también con mucha solvencia. Fue uno de los nombres que más se reclamó a la hora de hacer el equipo a los centroamericanos y del Caribe. Pero estoy convencido que para próximas convocatorias se va a estar, sin ninguna duda, porque este es un pelotero que ha demostrado que está por encima del nivel de nuestra liga. También tenemos otro equipo ahí que es Industriales. Como ya bien hablábamos en la preparación del programa, la ausencia de Carmona, todo el mundo pensó que el equipo de Industriales no llegaría. Hicieron en este último tercio un levantón y están entre los mejores. No, realmente la situación de Industriales es increíble. Se vieron en algún momento, incluso se llegó a sospechar de problemas internos en el equipo de algún tema, pero nada de eso. El equipo dio un levantón anímico tremendo bajo las órdenes de Alexander Mayeta, que fue también, hay que felicitarlo por el trabajo que hizo y cómo pudo aguantar la presión de la ausencia de Carmona. Y cuando Carmona se incorporó, el equipo tomó un segundo aire y ha dado un levantón que lo ha llevado a una quinta posición y a enfrentarse a un rival de los más estables que tiene la Serie Nacional en las últimas temporadas, que es el equipo de Santi Espíritu. Santi Espíritu, que en algún momento también sacó de circulación a Santiago de Cuba en algunas series y eso nos pasa factura. A los que tenemos buena memoria siempre nos acordamos de que, aunque el equipo de Santi Espíritu no gana campeonatos, siempre se atraviesa en estos play-offs y puede ser también un duelo interesante. También las Tunas Matanzas. Sí, cómo no. En el caso del equipo de Matanzas, que va a enfrentar a los cazadores de Artemisa, que para mí son el mejor equipo de esta temporada por lo que han hecho de un año a otro. Ha sido un cambio abismal de estar fuera de clasificación a lograr este año. Estar en el fondo de la tabla de posiciones, en el lugar 16, a estar en el primer lugar de la tabla. O sea, realmente increíble. A mí me dejaron muy buenas sensaciones en el debut en esta temporada, bajo las órdenes de Yulieski González, cuando los vimos jugar acá en el Guillermo Moncada. Pero es la estabilidad con la que han logrado y la evolución que se ve en muchos de sus peloteros. A mí, el caso que más me resalta es el del zurdo Gionel Gutiérrez, que ha sido refuerzo con Santiago de Cuba. Sí, que lo conocemos y que es un excelente lanzador. Sí, sí, cómo no. Pero era un lanzador que entre lanzamiento y lanzamiento se demoraba un mundo. Y bajo Yulieski González, que además fue pitcher y que tiene un récord de los más interesantes, que es el de victorias y derrotas en una temporada. Está poniendo a prueba sus conocimientos y su experiencia. Y ha logrado demostrar que es un excelente motivador de vestuario y mantener los ánimos arriba de un equipo que antes de comenzar la temporada incluso no tenía ni sede para jugar en esta campaña el equipo de Artemisa. Y han logrado solventar eso llamando la atención con jugadores jóvenes, Osmel Solano, Osbel Pacheco, jugadores jóvenes. E incluso Andy Cosme, que siempre había sido un catcher netamente defensivo, se ha aparecido con más de 3.60 de promedio y un OVP de casi 4.50. Pero es que Andy Cosme siempre ha estado entre los prospectos y en el sub-23, en las temporadas en las que estuvo en el sub-23, con Artemisa demostró sus potencialidades. Quizás había caído en un bajón, pero ahora con este director nuevo que le está dando nuevos ánimos a este equipo de Artemisa está demostrando su calidad. Hablar ahí, Jorge, de la ausencia de Granma. Lamentablemente Granma no va a estar y se siente esa ausencia. Sí, realmente que el campeón no esté clasificado, eso te da la medida de lo que sucede en nuestro béisbol. Es que es un béisbol muy parejo y pasan esas cosas. Los equipos se ven obligados a limar con ausencias demasiado significativas de un año a otro, que no es el caso de Granma, por lo menos en cuanto a nómina. Incluso para esta temporada tenían la incorporación de Alfredo de Paine, que finalmente terminó firmando por los halcones de esos bancos. Ni siquiera con la presencia de Alfredo de Paine pudieron levantar los granmenses y no están en la post-temporada, señores. Y esta ausencia se nota. Ahora vamos a una pausa. Continúe con nosotros. Un manager en tierra de managers. Eugenio Vélez Carrión nació en Zongolamaya, Santiago de Cuba, el 27 de julio de 1946. Era torpedero y lo convirtieron en pitcher de relevo en la universidad. Fue alumno de Juan Ealo y luego discípulo de Roberto Ledo, por mucho, uno de los mejores directores de la historia de la pelota cubana. En su carrera como manager, Vélez archiva 892 victorias y 565 reveses para un promedio de 612. En torneos domésticos ganó 9 coronas, 4 series nacionales, 3 selectivas y 2 copas revolución. Dirigió la generación de la primera aplanadora santiaguera con estrellas como Antonio Pacheco, Orestes Quindelán, Norge Luis Vera, Ormari Romero, Rey Isaac y Rolando Meriño, entre otros grandes. Sus resultados a nivel nacional le abrieron las puertas del equipo cubo en 1987 en los Panamericanos de Indianápolis, para luego dirigir en Atenas 2004 y conquistar el título olímpico, último obtenido por la isla en citas estivales. Además, triunfó en las Copas del Mundo de La Habana 2003 y Holanda 2005, mientras conseguía el subtítulo en el primer clásico mundial de béisbol, catalogado como el más fuerte de la historia. En 2007 asumió cargos en la cúpula del béisbol desde las oficinas, y a su fallecimiento el 12 de mayo del 2021, a causa de la COVID-19, fungía como presidente de la Federación Cubana de Béisbol. Una vida dedicada al deporte nacional, con muchas luces y pocas sombras, legando a Santiago de Cuba títulos y récords difíciles de superar. Jorge Luis Guerra Limonta para el programa En Última Palabra. Regresamos de la pausa y volvemos con el tema del béisbol y Santiago de Cuba. Los posibles rivales de Santiago de Cuba en esta post-temporada, Ciego de Ávila o Camagüey. ¿Con cuál de los dos equipos tú te quedas para enfrentar esta post-temporada? Son dos equipos muy parejos. Si me dan a escoger a mí, yo me quedo con Ciego de Ávila, sobre todo por la situación del picheo. Hay que decir una realidad, el equipo de Ciego de Ávila tiene peor picheo que el conjunto de Camagüey, aunque tienen a un Vladimir García, que ha regresado a sus orígenes cuando fue cerrador y ha sido perfecto. O sea, es un equipo al que hay que llegar a las postrimerías ganando. Porque cuando llega a la lomita Vladimir García, se acabó la historia ahí mismo. Y ahí es donde está la situación de Santiago de Cuba en la ofensiva, que en los finales de los partidos no logran levantar. Hacen los primeros hits en las carreras, en los primeros innings, y ya después ese picheo de relevo de los otros equipos logra maniatar. También quizás el cansancio lo sobrepone, pero Santiago de Cuba tiene ánimos, tiene deseos para esta post-temporada. ¿Por qué entonces Ciego de Ávila o Camagüey? El problema de Camagüey, que tiene una rotación de abridores, que tal vez no tenga esos grandes números durante la temporada, pero a Santiago de Cuba le puede hacer mucho daño. Rodolfo Soris es un zurdo, sabemos lo que sucede con los zurdos frente a Santiago de Cuba, y además este zurdo durante la temporada fue de menos a más y terminó a todo tren. Tienen a Dariel Góngora, que siempre le ha jugado muy bien a Santiago de Cuba. Y José Ramón Rodríguez, que es un lanzador de equipo Cuba. Es de los mejores que tiene Camagüey. Con esos tres nombres, más Luis Mario Macías, que tuvo una situación intermitente, pero también le dejó buenos trabajos a Marino Luis, que está debutando también como manager en esta temporada, pero sobre todo en la parte ofensiva. Hay que hablar de Jordani Samón y Luis Antonio González, primero y segundo en doble. Luis Antonio González además líder en carreras anotadas durante la temporada. A eso hay que sumarle a Leonel Moa, que es una regadera, una máquina de dar indiscutible. Alexander Ayala, o sea, que este es un equipo Leslie Anderson. Que también es un equipo bateador. Y ahí el picheo de Santiago de Cuba tiene que apretarse el cinturón, lograr mayor concentración, lograr trabajar muchísimo más. Y es la forma en la que terminó el equipo de Camagüey. No es solamente esos nombres, sino la forma en que terminó ese equipo. Sacaron, porque no estaban en zona de clasificación, y sacaron esa clasificación debajo de la manga y la lucharon. Y aquí hay una cosa que también hay que tenerlo en cuenta, y es que el equipo de Chego de Ávila ha tenido que jugar una mayor cantidad de partidos después de finalizado, porque tenían más de 10 partidos sellados en ese momento. Eso puede pasar en factura. Y entonces ese desgaste le puede pasar factura a la hora de enfrentar la clasificación. El equipo de Camagüey llega un poco más descansado. Sabemos las temperaturas que abundan en nuestro país. Y a Santiago le conviene todo eso. Le conviene encontrarse un equipo que esté un poco más desgastado, aunque no se puede confiar. Además, Chego de Ávila es uno de los equipos que mejor le juega a Santiago de Cuba año tras año. Pero yo, si me dan a escoger a mí, sabemos que Cajigal va a estar en contra de esto, y por supuesto todo el equipo. Pero si me dan a escoger a mí, yo prefiero que sea el equipo de Chego de Ávila. Y esperemos que este equipo de Santiago de Cuba en esta post-temporada logre continuar con las alegrías que le ha brindado a la afición que ha repletado este estadio Guillermo Moncada. Comienzan por aquí. Y eso es muy bonito, muy importante. Como siempre, Jorge, ya no tenemos tiempo para más. Hoy dialogamos sobre el equipo de Béisbol de Santiago de Cuba y su clasificación en esta 62 Serie Nacional a la post-temporada. Sus posibles rivales, su excelente calidad hasta el momento y la calidad de los otros equipos que se encuentran en esta clasificación a la segunda fase. Este programa de hoy, como siempre, ha sido un tema apasionante. El béisbol nos apasiona. Los invitamos al estadio Guillermo Moncada a continuar apoyando a las avispas. Este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa, la dice el terreno. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!